Amigos de EXPRESTA TV, el día de hoy nos venimos hasta la ciudad de Guanajuato y me encuentro con mi querida Ubero Chacombero, cuéntame ahora sí que toda esta magnitud de tapetes que estamos viendo y que realmente nos tiene emocionados a la mayoría de los turistas que pues venimos por primera vez a visitar en estas fechas tan importantes para el estado, ¿no? Cuéntame. Pues mira, te cuento, la verdad es que esta es nuestra emisión número 16, decimosexta, en la que pues congregamos aquí artistas y alfombristas de todo el mundo y del país. El día de hoy hay 900 personas realizando tapetes desde las 7 de la mañana, hay más de 90 obras expuestas, cada tapete lo hace un equipo en especial, entonces cada tapete tiene una historia, una dedicatoria y ustedes pueden encontrar una ficha técnica en cada tapete. ¿Dónde te dice a quién está dedicado? A lo largo de la muestra vas a poder encontrar en esta ocasión tapetes dedicados a las mujeres que no regresaron a sus casas, estudiantes fallecidos, perritos que se nos adelantaron, obviamente familiares, abuelos de los participantes, por ejemplo nuestros amigos de Colombia que el día de hoy nos visitan, le dedicaron su obra a uno de los hermanos de los que vinieron el día de hoy que también hacía alfombristas y murió hace 8 meses. Entonces como eso podrán encontrar muchas obras pues muy interesantes y les digo, cada una tiene una historia, cada una tiene una dedicatoria. Esto es completamente libre, ¿verdad? Para cada equipo, no es como que lleguen y digan, ah, les toca esto, les toca aquello. No, cada equipo decide cómo hace su obra, la única limitante o lo que ponemos en la convocatoria es que sea el tema exclusivamente la muerte, la muerte de alguien fallecido porque es día de hoy. Oye, me comentas que aparte no solamente participan los guanajuatenses ni solamente aquí en México, también participan de otros países y que me parece totalmente interesante eso. Pues sí, bueno, la verdad es que somos una asociación, sí, los que estamos detrás de todo este evento, entonces como tal no tenemos recursos, pero nosotros invitamos a todo el mundo. Fíjate que pasó algo muy interesante y es que cuando vino la pandemia, pues les cancelaron el evento dos días antes y mucha gente ya tenía sus tapetes. Entonces, ¿qué hicimos como asociación? Hablar con los tapeteros y les dije, ¿sabes qué se cancela? Y me dijo, no, yo ya tengo mi aterrín y me pueden prohibir venir al centro, pero no hacerlo en mi cochera o en el patio de mi casa o en el kiosk o en mi comunidad. Entonces la gente me dijo, yo lo voy a hacer y te mando fotos. Y entonces surgió la idea de hacer el tapete virtual. Y yo les empecé a decir, nos quitaron una calle, pero nos abrieron el mundo. Porque la gente empezó a decir, ¿dónde se hace? ¿Qué es esto? Y entonces eso nos abrió como asociación las puertas a la asociación de alfombristas del camino de Santiago Nestaña. Ok. Y ellos me contactaron con alfombristas de todo el mundo. Eso ha hecho que gente de todo el mundo quiera participar y venir a Guanajuato, pero ellos vienen pagándose sus gastos. Oye, y fíjate que qué interesante este suceso, porque no solamente ya salen nuestras tradiciones nada más aquí en México, sino también al otro lado del mundo, ¿no? Y es algo totalmente que se esté lleno de orgullo. La verdad que sí. Y fíjate, curiosamente en el caso de Colombia, Ellos querían venir desde el año pasado, pero por motivos de gran peso no pudieron venir. Sin embargo, se quedaron con la espinita y dijeron, ¿sabes qué? No podemos ir al tapete, pero el tapete va a venir a nosotros. Y el año pasado pidieron permiso en su alcaldía para hacer una intervención con tapetes en todo el pantón municipal. Y agarraron a una chica de no sé dónde, la maquillaron como Catrina y simularon el acto que nosotros hacemos de culminación del tapete de la muerte, que es el retorno a Mixtlán. Entonces, en Colombia ese día tuvieron su propio retorno a Mixtlán. Y lo más interesante es que para nosotros es normal a Llorona, a la Catrina, pero me decían ellos que su ciudad es extremadamente católica. Entonces, la gente se espantó y empezó a ver muchas críticas de qué están haciendo, porque hay una llorona, una muerte aquí en nuestra panción. Pero es justo esto, ¿cómo nuestras tradiciones se las estamos inculcando a todos? O sea, que nosotros como asociación te invitamos. Y tú me dices, es que yo no sé hacer tapetes. Yo te digo, ya te enseño. Entonces, hacemos talleres de creación de tapetes durante todo el año. Y cuéntame, ¿cómo se pueden acercar a las personas que están interesadas incluso para el año que viene poder venir a realizar un tapete? O incluso hacerlo desde su propia casa. Claro, en nuestras redes sociales nos pueden buscar como el Tapete de la Muerte en Instagram, Facebook, YouTube, en cualquiera, hasta TikTok. Y nada más nos escriben y entonces nos podemos organizar, ya sea para hacer un taller de elaboración de tapetes en sus ciudades o bien simplemente para que chequen la convocatoria y se inscriban. Para nosotros está abierto toda la parte. Es que no tiene ningún costo, ¿verdad? El costo es lo que invierten en sus tapetes, porque cada obra obviamente requiere un presupuesto y la gente sufraga todos sus gastos. Así que ya sabes, no se pierda este evento, porque no es solamente este año, van a seguir muchos años más y puede acercarse con mi querida amor. Expresa TV, tu canal de expresión.